Las 10, las 9 en Canarias. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Buenas noches. El 4 de mayo Madrid va a elecciones porque está en su derecho, así con este mensaje en Twitter, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebraba el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que respalda su convocatoria de comicios anticipados al concluir que la validez y eficacia de su decreto no pueden verse comprometidas por la moción de censura presentada por PSOE y también por Más Madrid. La pre-campaña está servida. Ana Caminsa, secretaria general del PP madrileño, apunta al bloque de izquierda. Lo que va a ser lamentable es tener que ver cómo aquellos que han intentado dinamitar la convocatoria electoral vayan ahora a pedir el voto a los madrileños. Para la portavoz de Unidas Podemos y Sacerra, estas elecciones pueden volverse en contra de los intereses. Isabel Díaz Ayuso. Su arrogancia y su prepotencia también nos dan una oportunidad, nos dan la oportunidad de echar a Isabel Díaz Ayuso del gobierno de la Comunidad de Madrid. Vox, tras el desencuentro del gobierno de coalición que ha propiciado este adelanto electoral, aplaude una cita que puede catapultar sus expectativas en una plaza de primer orden político, ciudadanos a quien los sondeos auguran malos resultados a fea. Una cita que el exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado tilda de capricho. Por cierto, el auto del TSJM tendría todavía recorrido judicial al ser susceptible de recurso de casación en el Supremo previo recurso de reposición a interponer ante la sala de lo contencioso administrativo del Superior de Justicia de Madrid. La crisis sanitaria provocada por la pandemia trae de la mano otra crisis, la económica. Muchos son los sectores afectados. Hoy, Manol Zozalla, miembros del espectáculo, artes escénicas, eventos y cultura, han reclamado medidas para el desarrollo digno de su actividad. Entre las manifestaciones convocadas hoy en Valladolid, el sector de las artes escénicas ha salido a la calle para pedir ayudas y que se retome su actividad. Que defienden va en beneficio de la sociedad. Hoy queremos motivar a nuestro público. Creemos que a pesar de que hay gente del sector que está pasando hambre, también la ciudadanía está pasando un hambre de salud mental. Necesita psicológicamente que volvamos a reír, que volvamos a ser felices, que vuelvan los conciertos, que vuelvan los teatros, que vuelvan los espectáculos. En Aragón, los que han salido a la calle han sido los empresarios del ocio nocturno, pero las reclamaciones son las mismas. Que estamos muy hartos, que llevamos un año entero. Se dice pronto y viene, ¿eh? Un año. Cualquier ciudadano de a pie, que te dejen un año en casa, cerrado y con todos los gastos en la espalda. Por favor, ya vale, ya vale. No tienen vergüenza lo que están haciendo. Los sectores del ocio y la cultura de España piden socorro tras un año de restricciones por la pandemia. Pandemia, que además confirma la mejora sostenida de las cifras de contagios, presión asistencial, incidencia acumulada en nuestro país por debajo de los 130 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, lo que nos sitúa como uno de los países de nuestro entorno con mejores datos. De hecho, Alemania, donde ese índice se sitúa en 79 casos, saca de la clasificación de zona de riesgo a Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Murcia, lo que significa que a los viajeros procedentes de estas zonas no se les exigirá una PCR ni cumplir cuarentena. Y en Bolivia, la Fiscalía solicita seis meses de prisión preventiva para la expresidenta Yanín Áñez, así como para dos de los ministros de su gobierno. Pero no alega para ello riesgo de fuga y los acusa de sedición, terrorismo y conspiración por la crisis que desembocó en la renuncia y exilio de Evo Morales, considerado por sus partidarios un golpe de Estado. Áñez, por su parte, denuncia persecución política pidiendo la intervención de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea. Y Deportes ahora en juego el último partido de la vigésimo séptima jornada de liga en primera división de Herbie Andaluza, que enfrenta Sevilla y Betis. Victoria de momento para el conjunto, dirigido por Julen Lopetegui por un gol a cero. Y mañana se cierra la jornada con el choque que enfrenta Barcelona con el colista El Huesca, una victoria de los de Koeman, apretaría la parte alta de la clasificación al colocar a los Blaugrana a cuatro puntos del Atlético de Madrid y con el Real Madrid a seis, aprovechando ambos conjuntos el empate del líder, el conjunto dirigido por Simeone ayer ante el Getafe. Recuerden, más información en la sintonía de Radio Nacional de España y en rtv.es.